Palabra de Mujer 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 La primera comunicación que tiene que ver es con uno mismo. Cada persona tiene que saber lo que significa, por ejemplo, el dinero para él mismo, para poder entablar una comunicación empática. Si yo no sé lo que significa para mí el dinero, lógicamente voy a tener problemas para comunicarme. Si no le das el valor que se requiere, pero no creer que es todo, ¿no? Pero ahí yo creo que hay un punto, ¿no? Habrá gente para la que el dinero significa, no sé, quiero divertirme el fin de semana, habrá otra gente que trabaja básicamente y dedica su vida entera a conseguir sus objetivos en la vida y el dinero. Y habrá gente a la que le da lo mismo, pues, mientras viva cómodamente. Entonces, ahí las parejas, me imagino que... Claro, cabalmente de eso se trata, ¿no? Si hay una persona que vive para trabajar y hay otra, la otra es la pareja... Vive para gastar. Claro, vive para gastar. Qué bella combinación, ¿o no? Fantástica, porque uno no... Esa es la ideal. Entonces, y eso tiene que ver mucho con cómo me voy a comunicar. De ahí se estructura ya la cultura del uso del dinero, digamos, ¿no? Algo que decías que me parecía interesante es lo de pensar el matrimonio como una empresa. Cuando nos casamos, pensamos que somos Blancanieves, más o menos, y él, el príncipe, y después se vuelve uno de los enanos. El príncipe millonario. El príncipe millonario, no cualquier príncipe. Y aparte, cuando te casás ya te vas enterrando de todo como era, ¿no? Claro. ¿Cómo haces para imaginarte tu matrimonio como una empresa sin sacarle el tema afectivo, amor, romance? El primer punto yo pienso que es este... Te marcas objetivos igual que los tenés en una empresa, ¿no? Como decía Rafael, para saber primero la comunicación y ver cosas, entonces tenemos que ver qué objetivos tenemos, cómo vemos las cosas, entonces es importante sentarte, conversar y ver qué querés de tu matrimonio, cómo te ves de aquí a un tiempo. Y eso se hace mejor a una empresa, ¿no es cierto? En cuestiones financieras, es decir, digamos, estamos recién casaditos y de aquí a 10 años, mi amor, me veo en una casa propia. Nuestro objetivo es comprar una casa. Sí, puede ser. Sí, ahorremos para la cuota inicial. Y tener un objetivo, planearnos eso, ver, ahorremos para la cuota inicial, vamos a tener un hijo, cuando lo tenemos o ya tenemos un hijo, ya está por llegar el hijo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que planificar todo eso. Dar prioridad es importante también, dar prioridad a lo que nosotros tenemos ya planificado, digamos, no ver, dar prioridad si primero es mi hijo, después la casa o dedicarme más a trabajar, 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 voy a juntar estos cinco años y después recién voy a tener hijos y después voy a ver, ya voy a tener mi casa. Depende de las situaciones, ¿no es cierto? La termes, la anexa, ¿qué nos dicen? Yo pienso lo siguiente, yo creo que en realidad la cultura del dinero y del uso del dinero, como dice él, es algo muy importante. Se debe basar mucho antes de un matrimonio, creo, creo que uno en doviazgo puede ver cómo la persona viene culturalmente con el uso del dinero. Usualmente creo que uno comete muchos errores hasta llegar al matrimonio y creer que las cosas se van a solucionar después. Empeora. Empeora probablemente, pero hay veces que uno agarra y puede ver cómo utiliza el dinero la pareja, o cómo es la cultura de su casa. Entonces uno puede empezar a visualizar como una empresa o una familia, si quiere verla desde ese punto de vista. Y otro de los errores comunes creo que suceden en realidad es cuando el dinero se vuelve la prioridad en tu matrimonio. Indudablemente cuando uno tiene dinero está más cómodo, puede vivir más cómodo, puede tener más comodidades, pero yo creo que la línea entre la comodidad y lo que puede romper un matrimonio es muy delgada si uno no la sabe manejar dentro de la pareja. La nicha, ¿cómo lo manejas vos? En mi situación, bueno, compartimos más que todo las metas que queremos proyectar, tanto a corto como a largo plazo, compartimos las ideas y sobre todo la confianza es lo más importante. El pilar más importante dentro de la pareja para tocar el tema del dinero es la confianza, saber administrarlo, ver que el dinero no se desvíe para otros lados, priorizar también las necesidades que tenemos como pareja, priorizar qué es lo más importante y luego basarnos en las cosas secundarias. En esto de confianza y decirnos todo, me cuesta pues creer, ¿no? ¿Será verdad eso de que a las mujeres no les escondemos nada a nuestros maridos y no tenemos nuestros escondiditos ahí guardados atrás del cajón, de la ropa interior, al fondo? Cualquier parecido con la realidad. Obvio, siempre tenemos nuestros escondidos, las mujeres. Gritaron todas tras que uno escondido. Mi marido sabe que gano tanto, pero también tengo tanto escondido. Y todo lo que compras es barato, ¿no ves? Todo es regalado. ¿Por qué eso? Ese para mí es un fenómeno de estudio de lo más absoluto. Mis amigos hombres siempre dicen, las mujeres creen que la plata es para gastarla. ¿Obedece eso a un tema de género? No creo yo. ¿No? Porque precisamente mi padre dice lo mismo. Tu padre dice lo mismo. Sí, él siempre ha pensado que la plata es para gastarla. Nos está mirando. Entonces, o sea, no creo que sea de género. ¿Tu mamá qué piensa cuando él dice eso? No, ella es más reservada, es más económica. Ella piensa que la plata es para invertirla en la casa y esas cosas. O sea, pero es como decía, un balance. Porque por una parte uno tiene que trabajar para vivir y otra tiene que vivir para trabajar. O sea, tiene que haber un monto que vaya para las cosas que son la vida, la casa, los hijos, no sé. Y otro que sea también para disfrutar. No se puede estar todo el tiempo pensando en eso o en ganar para invertir, invertir. O en ahorrar, ahorrar, ahorrar. Porque cuando sabes en qué rato te morís y no te van a ir a echar los billetitos a la tumba. Lo que dice... Hay que disfrutar la vida. Quiero que me entiendan con todos. Lo que dice Paola tiene así una significancia muy importante. Anoche justamente leía un estudio. Así que me decía, anoche le encontré su acudido. Le encontré todo ahí adentro. Antes de venir al programa me tuve que confesar. No, no, no. Leía un estudio y hablaba sobre que por qué la mujer gastaba más era por un tema de impulso. Que la mujer es un poco más impulsiva. Según el estudio que leía de internet, la mujer tendía a ser más impulsiva con los deseos propios que el hombre. Puede ser muy relativo. Mira, a mí me da, sí, nuestros deseos son más baratos. Mentira, dicen, pero no se están sincerando. Porque esto que yo escucho, lo escucho totalmente todo el tiempo. Por favor, si me ayuda usted con la honestidad también. Porque la verdad que... O sea, mi deseo es una cartera, pero el deseo de mi pareja futura, me imagino, un auto o una moto, digamos. ¿No? Es así. La experiencia que tengo en el negocio, ya llevo tres años administrando la tienda, la boutique. Bueno, los hombres nos caracterizan así. Las mujeres son compradoras compulsivas. Compran hasta lo que no necesitan y todo lo que ven lo quieren. Dicen, ¿no? El típico eslogan del hombre. Pero mayormente sí, digamos, en una parte sí las mujeres nos gustan, ¿no? Este, lucir algo bonito, la moda, el Facebook, que uno sube una foto al feo y ya no quiere lucir esa prenda. Entonces, a veces, este, sí, gastamos la mujer un poquito, un poco más, ¿no? Que los hombres. Obresión, su señoría. Es como el tema del terno. Vos te compraste un terno para tu matrimonio hasta de aquí a 20 años, ¿no? Los vestidos son cada matrimonio. No, pero yo a lo que me voy, la típica historia, la he escuchado de un montón de personas, la típica, me lo regalaron, me lo dieron súper barato. He escuchado a algunos hombres también que lo hacen, ¿no? Que este auto se lo dieron con descuento, ¿no? Bueno, es una historia, no voy a decir quién, pero la conocen la historia de, me gané un viaje con todos mis amigos en una rifa. Sí, lo que lo escuché. Y en los 50 amigos se habían ganado la rifa cuando las mujeres de los amigos, teníamos grupo de WhatsApp, le preguntaban, oye, mi marido se ganó la rifa anoche. Ay, el mío también. El mío también, en los 50 se habían ganado la rifa, qué buenas rifas. Rafael, ¿pero por qué es tan difícil manejar el tema de dinero dentro de la pareja? Porque mi madre, por ejemplo, utiliza un dichito muy de ella, o sea, cuando la yesquera entra por la puerta, el amor sale por la ventana, dice. Ay, qué bueno. O sea, porque es muy conflictivo el tema del dinero en la pareja, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros vivimos en un sistema que está orientado a la economía, al logro. Ahí es donde está, teóricamente, el valor que nos han enseñado. Entonces, es el valor del tener y no del ser. Entonces, es una cultura. Entonces, dentro de esa cultura, lógicamente, si me quitan lo que yo, por lo que yo valgo, es problemático, ¿no? Es un tema de visión de vida, de cosmovisión. Si mi cosmovisión está orientada al tener solamente, voy a tener problemas. Incluso si no tengo dinero, puedo suicidarme, por ejemplo. Yorila, vos que, como consultora de negocios, llevas muchas empresas que son familiares. A veces en pareja, a veces una mujer que se divorció, ya tiene su empresa establecida, de repente tiene un nuevo marido, y este nuevo marido, pues, forma parte de la empresa. ¿Qué pasa ya en estos casos? Ya. Nuevo marido y viejo marido y empresa. Ay, pasa, y pasa, te cuento, ¿no? Pasa. Y cuesta mucho que estas personas se paren, ¿no? Y que lo siguen viendo como un matrimonio. O sea, sigue siendo complicado. No se paran la situación, ¿no? A mí me ha pasado con unos clientes que eran parejas, se separaron, y ambos ya están vuelto a casar. Y es un ejemplo de negocio porque ellos manejan bien su finanza. Y siguen siendo socios. Se solucionó cuando se volvió a casar la otra persona, digamos, ¿no? Entonces, se solucionó y siguen siendo socios porque el negocio es rentable, ¿no? Otra cosa que pasa muy frecuente en esto, el marido le gusta crearle un negocio a la esposa para que esté ocupada, ¿no? Para que trabaje, para que esté ocupada, para que haga algo. Y he tenido casos que he creado negocios a personas que el marido después me dice, oye, ya no más, porque mi mujer no para en la casa. O sea, aparte, es independiente. Eso es machismo puro. Dicen que no necesita que el mujer vuelve más exitosa que vos, ¿no? Eso es machismo puro. ¿Qué es esto de ponerle un negocio? Y eso pasa con mucha frecuencia. Eso es machismo, Gaby Lourdes, disculpen, no lo voy a dejar seguir hablando porque no me hace que es machismo. Es que eso es lo que ellos hacen. Ajá, ellos hacen. Ellos hacen. O productividad, ¿no? Ajá, ellos hacen. Sabes que necesito crear algo para mi esposa, digamos, ¿no? Ajá. Pero después la esposa resulta un exitazo mejor que el pozo. Y ahí tiene que cierre. Y se vuelve independiente y no necesita, pues, de la economía y por consiguiente de la dependencia, ¿no es cierto? Qué terrible depender de un hombre. Ese es un temón, no un detrás. La dependencia y el dinero es un temón, pero digno de un programa completamente distinto, me parece. Pero creo que vale la pena tocarlo. Hermes se está atorando con algo. Por favor, Hermes. No, en realidad, yo creo que por lo menos ahora, hablando tal vez de las generaciones que recién se están casando, los nuevos matrimonios. Cuando vos tenés generaciones de un esposo y una esposa que son profesionales, que tienen capacidades y empiezan a visionar una vida juntos y la hacen como un equipo, la independencia económica de la familia no va a depender solamente del marido o solamente de la esposa. Es probable que vos llegues a mayores éxitos trabajando en equipo, direccionado, obviamente, con un valor alto hacia el matrimonio y hacia lo que vos te propongas en la vida. Cuando el dinero se te vuelve, para mí, cuando el dinero se te vuelve una prioridad dentro del matrimonio y empezás a descuidar ese fundamento, es probable que vengan los problemas. Como decías, entra la yesquera, como puede entrar demasiado dinero y el amor se va por la ventana igual. Son casos extremos, ¿no? No conversábamos cuando llegamos, ni mucho ni tampoco, digamos, ¿no? Yo tengo bastantes años casadas, 22, 20 y tantos, ¿no? Y mi esposo y yo trabajamos, ¿no? Entonces, y trabajamos desde el comienzo, empezamos a trabajar juntos, seguimos, seguimos y cada uno somos... Nos comunicamos bien a la hora de los gastos, digamos, a la hora de planificarnos, a la hora de ver de dónde sacamos. Tenemos dos hijos, entonces hay que dividir los gastos en ese sentido, pero con confianza. Aparte mucho de la confianza, de comunicarse y definir prioridades. O sea, esto, 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 vamos a hacer este año, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? Qué bueno ponerse de acuerdo y decir, yo voy a aportar el 99% de mi sueldo, tengo un libro de disponibilidad 1%, voy a aportar el 80%, el libro de disponibilidad del 20%, el tuyo, el mío, los nuestros, cuentas separadas, todas las mismas cuentas, me hace falta la pizarrita para Rafael ahí, para poder dividirnos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué sugieren? ¿Cómo le funciona a ustedes también? Con el tiempo te va funcionando, o sea, vas intentando varias cosas, ¿no es cierto? Y si en el camino le pelo y el intento se acaba... Pasa mucho, pasa mucho. Es como que pasa mucho. Luz, agua, quién pone cuánto, o sea, hagámoslo más práctico. Si lo hacemos más práctico, creo yo, vos tenés prioridades en una casa, hablando de la pareja. Si lo hacemos más práctico, pagamos todo. Volvemos a las prioridades, ¿no? Volvemos a la planificación, a organizarnos, ¿no es cierto? Y a planificar, y las prioridades son muy importantes, ¿no? O sea, todos queremos ir de vacaciones, pero vemos si podemos ir de vacaciones, ¿no? Todos queremos comprarnos, como él decía, un traje o un vestido, entonces, si tenemos prioridades y las respetamos, nos va a ir mucho mejor. Por ejemplo, llevándole algo práctico, charlando con algunas amigas, ¿qué hacen los esposos, o algunos esposos que toman esa modalidad? Ok, primero de mes te voy a poner X cantidad de monto a la tarjeta, si te cargo de todo. Pero no todos los meses son iguales, no todos los meses fluctúan igual, no todos los meses tenés las mismas cosas que hacer, y de repente la esposa al día 15 ya no tenía. No hay confianza para decirle al marido, yo necesito esto, si hay, se vuelve una pelea. O sea, ahí es donde se basaba, creo yo, en la confianza de poder vivirlo el día a día, trazándose metas y objetivos y prioridades diarias, porque es una familia, al fin de cuentas, o una pareja, o uno tiene que afrontar, digamos, eso en pareja, si estás viviendo junto, ¿no? Las metas se tienen que plantear todo el tiempo, y los desafíos, y actualizar permanentemente. Claro, a medida que la pareja va creciendo, van cambiando también las metas, ¿no? Claro, claro. Tal vez lo que nos interesaba adquirir en la década del 90, hoy ya no, digamos. Bueno, pero le fuimos a preguntar a la gente en las calles, dinero y pareja es una relación complicada. Palabra de mujer. Bueno, en realidad, pues, el amor está primordial, ¿no? Los sentimientos y la bondad, pero también el dinero, este, cubre algunas necesidades básicas realmente para subsistir, ¿no? Uno, si no tiene dinero, la relación con la pareja no va bien. Cuando uno convive con una pareja, va pasando el tiempo, entonces, las necesidades, a veces hay hijos, pero, entonces, ya las cosas de salir y diversión, o sea, ahí ya viene lo complicado, porque a veces el uno trabaja, el otro, y a veces no alcanza, y es el problema, ya. Lo pende, si es que en la pareja hay intereses aparte, ¿no? Pero si están unidos en un solo, en un solo pensamiento, yo creo que no. Ambos tienen que trabajar, tienen que trabajar ahora, en estos tiempos, ¿no? Hombre y mujer tienen que trabajar, para que puedan, para que ya no haya peleas en el hogar, ¿no? Y todo sea equilibrado. Bueno, siempre sobrellevar las situaciones cuando el aspecto, el factor economía empieza a afectar en la familia, en el entorno familiar, ¿no? Cuando empiezan a faltar los enseres o la pérdida de trabajo. Entonces, la pareja está ahí para apoyar al esposo o la esposa, digamos, cuando se sienten afectados en este aspecto, y entre ambos, como cabezas de familia, sobrellevar la situación. Bueno, al principio, en una relación no hay netresa, ¿no? Pero después pasan los años y la economía hace mucho en una relación, especialmente cuando hay hijos. Palabra de mujer. Me gustó lo que decía esta última señora, que al principio uno come amor, vive amor, respira amor, y paga la cuenta con amor, y después ya cuando va a haber mando, no te reciben amor en la cooperativa de servicio. No te reciben. Voy a leerles un mensaje, por favor. Buenas tardes, mi consulta es la siguiente. El compartir es otro pilar de la relación, dice Silvia Arce. ¿Quién le quiere contestar a Silvia? El compartir dinero. ¿El compartir dinero? ¿Dónde suponemos, no? Yo creo que es una base fundamental de la parte. Hay que compartir todo, en realidad. ¿Vas a terminar compartiendo dinero, digamos? ¿Vas a compartir una ida al cine? Estás compartiendo dinero. ¿Vas a compartir una cena? Estás compartiendo dinero, básicamente. Yo creo que lo que es bonito y que se puede hacer es sacar los billetes sin mirar. Bueno, cuando se trata de darse gustos, ¿no? Obviamente, no de cosas bellas. ¿Cómo es eso? Una supermodalidad random. Nos gustó eso. Estamos cumpliendo mes, vamos a salir, qué sé yo, ya a sacar un monto X y... Y lo que salió. No se vaya turnando, digamos, vos pagas esta cerveza, yo pagas esta otra, vos pagas esta cena, yo pagas esta otra. Eso está muy bueno. Y el día siguiente, contar cuánto quedó. Y el día siguiente, buscar qué hay en tu despensa para que te quedes mal. Claro, pero yo creo que ahí... Y ahí hay que disfrutar, no de la vida práctica. Así se ve la vida a los 22 años, eso es lo que pasa. Muy bien, te felicitamos. Esta es la diferencia, ¿no es cierto? Totalmente. Es lo que yo les decía, o sea, en todos estos veintitantos años de casada que llevo, vas aprendiendo diferentes maneras y te vas quedando con la mejor o te vas adecuando. Hay contratiempo, hay cosas difíciles, hay cosas bonitas, pero vas aprendiendo qué es lo mejor y te vas quedando con lo mejor. Tenemos un mensaje más de la gente que nos ha escrito al WhatsApp y quiero compartirlo con nuestros invitados. ¿Cuáles deberían ser los gastos que deben hacerse en pareja? Nuestra amiga Patricia desde Guarnes. A mí me gustaría trasladarle esa pregunta a Rafael y preguntarle... Había más mensajes, no los leí, pero bueno, ya volvemos. Bueno, cuando llega una pareja con problemas de dinero, usted les dice, ok, centebonos, vamos a definir qué es dinero para vos, qué es dinero para vos y qué expectativas tienen. Así comienza... Así, exactamente eso. ¿Puedo hacer una consulta entonces? Puede, y cobrar bien. Bien. No, es lo primero que hay que saber cuál es el concepto de dinero de cada uno, porque ahí puede estar la base del problema, digamos, ¿no? Y realmente ahí está la base normalmente del problema. Sí, en la mayoría. Y dando un ejemplo en su experiencia, dos conceptos diferentes de unas parejas. No sé, para mí el dinero es comprar zapatos, esto, lo otro, y para el otro el dinero no es ahorrarlo, es imprevisión. Claro, cuando la persona viene y dice, y hay el problema, normalmente lo que dice no es, porque el tema es inconsciente. A la mierda. Claro. Más difícil todavía. Más complicado. Más complicado. ¿Crees que lo asumís, pero todavía no lo estás asumiendo? Fundió mi consulta. Hasta ahí llegamos. ¿Crees que lo sabes, pero no sabes, digamos? No, lo que pasa es que, claro, para mí significa el amor de mis padres el dinero, porque ese significado tiene, y para el otro es, yo gasto dinero, soy un derrochador, porque necesariamente no valoro lo que yo produzco. Son dos conceptos distintos, pero no van a la consulta con ese concepto. Van con el concepto lógico, racional, consciente. El tema es el concepto inconsciente. El de vener lo inconsciente. El de lo inconsciente y volverlo consciente, donde los dos dicen, ah, no tiene nada que ver con mi madre y esto no tiene nada que ver con mi madre, ahora sí. Soy un gastón nomás. Claro, no, soy gastón porque no valoro lo que yo produzco, porque me subvaloro. O soy tacaño. O soy tacaño también, pero tiene que ver con mi autoconcepto. Yo creo que hay más problemas en pareja por tacaño que por gato. Pero, ¿qué haces con una pareja? ¿Qué haces, Rafael, cuando llega una pareja? Ella dice, ¿no? Y le voy a decir ejemplos que uno ve cercanos. Y pregunta, este es un tacaño, pero le tengo que pedir para todo. No sé qué, típico o no típico de una pareja que llega. Claro, pero de repente hay que ver a esa persona, porque esa persona de repente vive. Vive precisamente porque tiene con quién descargarse, porque le conviene ser así. Y si el marido lo acepta así, entonces quiere decir que esa es la dinámica de la pareja. Una quejarse y el otro sentirse bien. Y siguen tranquilos y felices todo el tiempo. Salvo que vayan a la consulta y digan, tengo este problema. No, yo no lo freguen. Es que me dio la impresión en tanta armonía entre la víctima, el gasto en el tacaño. Pero oye, pero también está ahí el desimportismo, digamos. No importa qué hago. Y ahí ya empieza a afectarte, ¿no? Por eso, si van a consulta es porque están afectados. Nada es tan bueno, ¿no ves? Si te dan mucho o te dan muy poco, te dan muy poco, te mezquinan. Te dan mucho, ahí no le importa. ¿Qué gastos, por ejemplo, de la casa deberían estar incluidos en pareja, mi timita? ¿Qué, por ejemplo? Es lo que yo te comentaba hace rato, ¿no? Que mi papá siempre decía, el hombre trabaja para los gastos y la mujer para los gustos, digamos. Pero me muero con eso. Pero a veces los gustos son más caros que los gastos. Entonces, tener que... ¿Qué deberías, digamos? ¿Qué deberías, por ejemplo, o qué sé yo? Los gastos... Creo que debe haber un equilibrio, ¿no? A veces los hombres dicen, ay, las mujeres gastan más en ropa, digamos, ¿no? En todo lo que es superficial, ¿no? Pero también los hombres se dan sus escapadas y ellos gastan más con los amigos, ¿no? Entonces, igual ahí siempre hay el conflicto, los problemas... El domingo en el fútbol gasto, cariño. Desde el viernes, sábado y domingo, a veces se van los juntes de amigos, que las fráteres. Entonces, ahí se está desviando ya el dinero, ¿no? De lo que va a llegar en el hogar. Entonces, eso debe haber un equilibrio, ¿no? Y la confianza y, sobre todo, hablar y dialogar, ¿no? Priorizar los gastos de la casa, todo lo que se debe mensual pagar, que eso es prioridad. Y después los vicios, ¿no? Los vicios de trapo y los vicios de amigos y de salida. Díganme de verdad, ¿cuánto ponen en su casa? Claro, eso es... A ver, Hermes. ¿Quién paga? ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga el supermercado? Más o menos. Yo creo que, respondiendo a la pregunta de ella, uno debe... Está valiendo la tuya. Digámonos, uno debe compartir los gastos que comparte en pareja. Si estamos hablando de una pareja casada que vive en un mismo lugar, las responsabilidades sobrecaen a los dos. La previsión sobrecae a los dos. Pero esto va a ser como cuando uno vive en la universidad con alguien y vos la mitad y yo la mitad, digamos. Puede ser. Como partners, como roommates. Ahí yo creo que en realidad la comunicación debe agarrar y poder guiarte hacia dónde vas a seleccionar. Vuelvo yo a lo mismo, ¿no? Nos planificamos, quedamos en un acuerdo y lo cumplimos. Y depende mucho de la cantidad del sueldo de una y de la cantidad del sueldo de la otra. Si él gana, por decir, digamos, si él gana 10 mil bolivianos y la mujer gana 20 mil bolivianos, no es lo mismo. No, no, no. Está poniendo 10 mil. Porque él se guarda sus 10 mil. Claro, o sea, no va a ser igual el porcentaje que va a poner ella que el que va a poner él, me imagino. Y declara en la casa que gana 5. Ahí mi pregunta es, por si acaso, si de repente la mujer gana 20 y el hombre gana 10, vas a trabajar como una empresa porcentualmente. Entonces la mujer va a gastar más que el hombre porque el hombre gana menos. Ahí creo que empiezan las diferencias dentro de un matrimonio y se vuelve la prioridad el dinero. Porque al final de cuentas, si te vas a... No quiere que tu mujer gane menos. No, no, no. No, no, no. De verdad. Particular. Ya la capté. No, independiente del caso que sea, soy y la tengo tal vez muy marcada esa idea de que uno debe compartir las cosas en pareja. Porque si te casas, estás volviéndote una sola carne. Tal vez es una creencia que yo tengo muy marcada, pero veo y veo en ejemplos y en coaching y en muchos lugares donde uno puede apreciarlo, de que eso te lleva tal vez a un éxito matrimonial. Sin importar cuánto gane uno y cuánto gane otro. Sin importar cuánto gane uno y el otro, digamos, ¿no? ¿Con los porcentajes, entonces? No, no, porcentajes. Simplemente priorizar los gastos, priorizar los salarios y gastarlos en común acuerdo, digamos. Vos hace rato me preguntabas qué pasa con las empresas que son de pareja. Yo tuve un caso de una pareja que creó un negocio y ellos, cuando estábamos en el transcurso del negocio, dijeron, hay muchas cosas que estamos aplicando a nuestra vida familiar. Y es bonito escuchar eso, digamos, porque todo lo que de la empresa lo aplicaban a su vida en pareja y mejoraban muchas cosas. Una empresa exitosa. Bueno, quiero agradecerles muchísimo, de verdad, a nuestro buen amigo Rafael Pacheco, coach financiero, a Gaby Lourdes Negrete, consultora de negocios, Hermes Aponte, este casado entrenador, dueño de CrossFit Bless, y a Danitza Vargas, casada de ingeniería de sistemas administrativos, por haber compartido con nosotros sus experiencias, su conocimiento, y haber tenido estos dos tops acá que asesoran empresas y personas con finanzas grandes para asesorarnos de cómo llevar esa empresa llamada matrimonio. Palabra de Mujer